Ari Boroboy dice ser víctima de una campaña de desprestigio junto con su hermano Jack y su empresa Bobo Producciones, luego de que en repetidas ocasiones se les ha señalado de tener deudas millonarias con Hacienda, distintas empresas y el productor musical José Ramón Flores, quien reclama el pago de regalías de los temas que suenan en la gira del 90's Pop Tour. Pero quien está detrás de la supuesta campaña, Ari acusa a una publicación. Una de ellas decía que le debemos tres rentas a la Arena Ciudad de México. Es nada más cosa de ponerse a pensar. Si yo le debo tres rentas, pues o no me deja entrar, o todos los boletos que recibe ellos el dinero a través de Superboletos.com, que es propiedad de ellos, en el peor de los casos se cobraría a lo chino y después me paga a mí lo mío. La segunda, que a Sony Music le debíamos dinero. Gracias, Sony, por esta linda rueda de prensa y por esta hermosa convocatoria. Muchas gracias. El productor José Ramón Flores, de una u otra forma, yo no sé qué cable se le cruzó, quiere demandar. Nosotros somos el 90's Pop Tour y Bobo es quien lo produce y quien lo vende. Quien paga las regalías se metió al departamento legal a averiguar y el tema por el cual su sociedad recaudadora no le ha pagado es porque él produjo ciertas canciones, específicamente las de estos noventeros, donde hay autores, pero él puso estas canciones a su nombre. Entonces los autores lo demandaron a él y esta sociedad recaudadora podrán pasar 10, 15, 20 o 100 años para soltar el dinero hasta que este abuso no quede claro. Nadie patea a un perro muerto y efectivamente estamos haciendo cosas que a un sector muy, 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 no, ni siquiera sector, a poquitas personas no les gusta, no lo aguantan, pero eso es problema de ellos. Lo cierto es que la gira del 90's Pop Tour ha transcurrido en medio de conflictos personales de algunos de sus integrantes, como el divorcio de Mariano Ochoa, el romance de Regina Murguía con tono de magneto y ahora el posible divorcio de Angie Tadey del también cantante José Portilla, padre de sus dos hijos. Pues nada, yo no tengo nada que decir, nada más que Joe es mi mejor amigo, es un caballero, es el papá de mis hijos y no tengo nada más que decir. Todo puede ser, todo puede ser en esta vida. El 90's Pop Tour presentó ayer su tercer CD y DVD de la gira, cuyo próximo concierto tendrá lugar el 6 de junio en la Arena Ciudad de México. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!